Música YouFounders es el primer marketplace de startups tecnológicas que está revolucionando el mundo del emprendimiento. Conectamos los tres principales actores, emprendedores, advisors e inversores. Estamos cansados de que emprendedores y startups se queden en el camino. Hemos estado en Simicom Valley y hemos traído un programa que revoluciona radicalmente el ecosistema emprendedor. Llevamos un año mejorando el mundo. Únete a nuestra familia. Únete a YouFounders.